Un merecido homenaje tuvo lugar el pasado viernes 1 de febrero del 2019, durante el medio tiempo del partido entre Alacranes de Durango y Murciélagos FC, que correspondía a la jornada 19 de la Liga Premier. La familia del ingeniero Héctor Ricalda y Quiroga llegaba hasta el campo del Estadio Francisco Zarco para celebrar la vida y la dedicación puesta hace más de 20 años para que el regreso del fútbol profesional a Durango fuera una realidad en aquel 1997, y aunque todavía estaba reciente su partida, todos, ataviados con playera blanca y sosteniendo un globo, trataban de dibujar una sonrisa para las cámaras. Un reconocimiento de manos del actual presidente del Club Alacranes de Durango, Ciro Castillo, y la playera oficial del plantel eran recibidos por la señora Salma Siqueiros Ismael, viuda del ingeniero Ricalda y Quien, cobijada por su familia, solo podía decir gracias. Mientras se escuchaba una breve semblanza sobre la vida del ingeniero Ricalda y que mencionaba que en 1997 asumió la presidencia del Club Alacranes de Durango, mismo que en un inicio se llamaría Camineros, bajo su gestión como presidente, estuvo en el banquillo a Mario Pichojos Pérez. Al frente de los arácnidos consiguió tres campeonatos y que la escuadra ascendiera al circuito de Primera División A, hoy llamada Liga de Ascenso. Sin duda ha dejado un gran hueco en los corazones de su familia, amigos y este club, pero hemos ganado la ayuda celestial y la protección desde donde él se encuentre. Se mencionaba No hombre, mira qué mejor homenaje que le hagan a mi papá aquí en Medio Campo, con toda su familia o parte de su familia, con la gente, con amigos, exjugadores como Bogar, como El Huevo, Sosa. No, muy orgullosos de mi papá y muy agradecidos con la directiva, con el presidente Ciro. ¿No llega tarde este homenaje? Bueno, a mí como hijo me hubiera gustado que fuera en vida. Yo he sido un duro crítico de todas las directivas desde que nosotros salimos. De hecho, a nosotros nos corren, porque así fue, nos corrieron el día siguiente que quedamos campeones de ascenso. El pretexto que nos dieron fue, pues no queremos nada que huela a Silerio, el exgobernador. Entonces, bueno, después ya no hubo homenajes, no hubo, inclusive ni siquiera lo invitaban a los Juegos en mi papá. Y a mí como hijo eso sí me dolía mucho, ¿verdad? Entonces he sido un duro crítico estos 22 años, pero ahorita todo esto se borra gracias a la directiva que encabeza Ciro Castillo y nos está haciendo el honor de recibir esta reconoción en tu nombre de mi papá. Por la línea de banda, Tora Elida Valdés.